Pero bueno, hay que ver como de las gasas. No me lo puedo creer. Los tipos esos parecían bastante fuertes con esas pintas que llevaban, pero les has dado. Una señora paliza. Me has dejado de piedra, la verdad. Ay, perdona, me llamo Tecla y me dedico al mantenimiento de las cajas del PC en Ciudad Hub Corazón. Mira, te mereces un premio para haber vencido a esos tipos. Voy a darte acceso a las cajas del Pokémon desde que se conocieras. Y además te regalo estas capuzulas de Pokémon para decorar tus Pokémon. Ay, gracias, quiero decorar una Pokébol. Vamos a ver. La función de decorar te permite adornar a las cajas de consejos. Pon la Pokémon de tu Pokémon dentro y ya verás qué efecto más chulo la próxima vez que la lances. Además, si te animas a participar en una gala de super concurso en Ciudad del Corazón, donde vivo, yo, los sellos podrían darte cierta ventaja. Intenta conseguir todos los que puedas. Yo me tengo que ir ya. ¡Hasta otra! Hasta otra. ¡Ah, sí! Vamos a decorar. A ver. ¿Qué quieres hacer? Colocar sellos. ¡Ay, qué bonito! ¿Vamos a ponerle este? ¡Ah! Pero es que ¿cómo le hago con...? No. Es que ¿cómo le hago para decorar los sellos? Bueno. Es que esto es para rotar. Es que no sé cómo. O lo tengo que hacer. Espérenme. A ver los gatillos. Es que no sé cómo se hace. O tengo que esperar. Yo que sé. Si quieres lo de Cora fuera de cámaras, chicos y chicas. Bueno, vamos a seguir con nuestra aventura aquí. En esta ruta. ¿A esta lucha? Sí. Vale, bien. ¿Te importaría compartir un ratito conmigo? Sí. Chica Verónica. Un vidu. ¡Qué bonito es! ¡Vamos, Mufra, no bonito! Vamos a tirarle ascuas. Está al siete, tú. Bueno. Vale, bien. ¡Ay, perrocillo! ¿Ya es todo? ¡Oh, qué fuerte eres! Vale. Este también lucha, supongo. ¿No? Senda desolada. Aquí hay una Poké Ball. Un antídoto extra. Vale. Vamos a ver. Quiero usar Golpe Roca, sí. ¡Ah! Con un... Con un Pokémon asistente. Y salvaje, además. A ver, ¿esto qué es? ¡Tumba Rocas! Déjame ver si alguien lo puede aprender, pero... No se lo va a poner, porque... Quisiera saber... Si alguien puede aprenderlo. ¿O qué? Solo Monferno, pero no. Y la garra rápida... Se la pongo a Shinx de manera momentánea. Hasta que encuentre algo interesante. Algo así. A ver. Aquí hay un montón de... De rocas. Vamos a romper todas. No sé. No, no hay nada, no. No hay nada. ¡Oh! ¡Tokemon! Un Subat. Pues también yo creo que me voy a empezar a entrenarme a Shinx. No, no hay nada, 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 no hay nada